Y volvemos de este primer corte, entramos en el segundo bloque de este día viernes, en esta tarde estás informado. Le recordamos a la gente que estamos regalando una cena para dos personas de que nos restó y cinco telebingos para este domingo. Usted solamente tiene que poner me gusta en la fanpage de esta tarde. Y ahí poner sus tres últimas cifras de documento y su nombre y ya está participando por el sorteo que vamos a realizar en un rato. Nada más, así que apúrese, participe ya. Estamos con más invitados, en este caso invitada en el piso, María Laura Rodríguez me la va a presentar. Cómo no, bueno, lo decíamos al principio del otro bloque, estamos con Cecilia Loyácono, esa fotógrafa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, nos va a contar porque estuvieron presentando una guía de escalada y también treikin, así que... ¿Qué tal? Sí, me la voy a comprar, me la voy a comprar a la guía. Bueno, Cecilia, contanos un poco cómo surge esta idea y quiénes la hicieron. Bueno, en realidad esta es la guía, acá la tengo en mis manos. La idea surge desde varios lugares. Vamos a ver, un segundito. Está con el micrófono, pero ya seguimos, vamos a estar presentando esta guía que nos estaba comentando, así que bueno, ahora sí. Seguimos. Empezá de nuevo. Bueno, perfecto. Esta es la guía escalada y treikin. Este proyecto surge a fines del año pasado. En realidad surge por varios lados. Por un lado, mi novio y yo escalamos y habíamos estado en China escalando y vimos mucha movida respecto a la escalada. Y pensamos que, bueno, era súper necesario actualizar todo el tema de escalada en Ushuaia y aledaños, porque la última guía que se había hecho tenía muy pocos sectores porque es de hace 10 años y era, digamos, bastante obsoleta para lo que estábamos utilizando ahora los sectores de escalada. Entonces lo que hicimos fue ver las guías que había, cómo se hacían y empezamos a maquinar todo el proyecto. En eso, un amigo de mi novio le escribe a él diciéndole, chas, ¿qué te parece si hacemos una guía escalada? Y justo nosotros estábamos también pensando en lo mismo, así que nos reunimos los tres. Bueno, él es Andrés Gómez, mi novio Damián Obreque y junto conmigo Cecilia Loiácono. Nos empezamos a reunir para hacer todo el relevamiento de datos, que fue muy importante esa etapa también porque las personas que habían equipado los sectores estaban, digamos, aisladas por ahí. Uno había equipado a un lugar y esa información había quedado ahí, otro a otro lugar y estaba en otro lado. Entonces lo que hicimos fue ir reuniéndonos con cada una de estas personas. En este proceso surge una gran amistad con toda la gente del CAMU, que es el Club de Amigos de la Montaña Ushuaia, del cual formamos parte. Y bueno, la verdad que los chicos se reportaron con nosotros, brindándonos un montón de información. De hecho, posando para las fotos, escalando, fuimos a todos los lugares a filmarlos, a sacarle fotos. Entonces empezamos a recolectar la información y de nueve meses de trabajo surge esta guía, que tiene 260 páginas, full color, tiene un montón de fotografías. Se ve fotos, bueno, mapas. Lo que tiene también es eso, tiene un mapa de todas las zonas que hay y después hay un mapa de cada una de las zonas con todos los sectores. Más o menos son 15 sectores de escalada y tiene 10 trekkings, de dificultad media y baja. Para ir a cada uno de los lugares contamos con una descripción que se llama cómo llegar, que bueno, te dice qué ruta tomar, hacia dónde ir, cuánto tenés más o menos para llegar a cada lugar. También tenemos en cada uno de los sectores de escalada y en los trekkings, hay un código QR que se escanea. A ver, muestralo si querés a la cámara. Que se escanea con el celular y te levanta las coordenadas GPS, que te las abre en un programa que se llama Maps.me o también te las pueden abrir en Google Maps y eso te hace la ruta previa para que vos puedas dirigirte al sector. Sí, súper completa. Y también por si no tenés un lector QR, acá abajo están las coordenadas GPS para introducirlas manualmente y también ir al sector. Tiene imágenes ilustrativas de cómo llegar y también cuenta con un topo que se le llama, que es el dibujo de la roca, de la pared, con todas las vías ordenadas por número. Cada vía tiene su nombre y su dificultad para que el escalador pueda saber a qué prepararse. No es lo mismo que si escalás más o menos y haces un quinto o si escalás mucho y para hacer un 7 o un 7, un 8. Entonces lo que se hace es saber qué grado vas a escalar para prepararte. No son como dificultades. Claro, tal cual. Tiene muy idea. Para los cuartos a los novenos. Y tenemos en cada uno de estos grados, tenemos cuarto A, B, C. Y también, bueno, en realidad en los cuartos no se usa tanto esa graduación, pero sí en las vías más duras se usa la separación de, por ejemplo, 6A más 6B, 6B más 6C y así. Entonces, bueno, otra cosa que hay es fotografía de la roca con las vías marcadas para que sepan para qué lado va, dónde termina y demás. Y también cuenta con información de la altura máxima de la pared del sector, cuántas expresas se necesita, que es el equipamiento que vos tenés que llevar para poder ir clipando en la pared y pasar la cuerda. Te dice cuánto tardás caminando, desde que dejas el vehículo hasta el lugar en el que se escala. Y la cara de la pared, que es muy importante porque vivimos en un lugar donde, digamos que el clima es más que nada frío, entonces está bueno saber en qué momento del día da el sol en ese lugar para ir y que aprovechar un poquito de luz solar. Entonces, qué sé yo, si a la mañana da el sol en una pared vas a ese y después a la tarde te vas a otra. Impresionante, una guía súper completa. Esto que ustedes actualizan, vos decías que hacía 10 años que no se actualizaba, ¿quién va determinando los lugares donde se va haciendo la escalada? Bueno, y en realidad la escalada lo que tiene es que las personas van abriendo las vías a medida que van encontrando lugares que reúnen los requisitos para escalar, que tenga una roca que esté, digamos, firme, que no se pare, enlaja, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es buscar una pared que esté buena para poder escalar, donde la roca tenga buenas características, se limpia la pared y se traza una vía, que es lo que el escalador dice, ah, bueno, voy a subir por acá y va a tener tal grado. Y eso lo hicieron un montón de personas. Entonces, tenemos mucha gente del Club Andino Ushuaia, que también nos pasó información, del Club de Amigos de la Montaña Ushuaia y también del Club Andino de Río Grande. Que, bueno, en Río Grande no hay mucho espacio para escalar, entonces los chicos se vienen más para esta zona y hacen vías por acá. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reunir a todas estas personas para... Sí, como compartir la información, tal cual. Así que, bueno, está totalmente actualizado. ¿Qué lugares más o menos son los más clásicos por donde andan los escaladores acá? Uno de los más conocidos es el Valle de la Tata, que queda atrás del basural municipal. Hay que subir el montecito más o menos 20 minutos y cuando se hace un descenso después y se llega al valle, a mano derecha hay una pared que es una de las que tiene la mejor calidad de roca. ¿Qué es lo que más? Bueno, es que ya subís bastante caminando y después subís escalando 50 metros, entonces cuando llegás arriba es una emoción tremenda ver el paisaje. Se nota la pasión cuando hablas, increíble. Y por ahí uno no está acostumbrado, pero acá hay mucha gente que hace esto. Sí, tal cual. La verdad que lo importante de esto es que es un deporte regional, entonces es buenísimo que se empiece a mover más, no solo con la gente local, sino también para el turismo, que la gente que viene a Ushuaia pueda conocer un poco de los deportes que se hacen acá. Sí, tiene otra opción, digamos. Sí, sí, disfrutarnos de nuestro entorno. Sí, abrir un poco el turismo también hacia otra rama. ¿La guía solo está en español o está pensado? No, es una edición bilingüe, gracias por hacerme acordar de este tema, está en español y en inglés. Así que cualquier persona que quiera puede adquirirla. Para contactarse con nosotros pueden agregarnos a nuestro Facebook, que es Guía de Escalada Ushuaia. Y si no, pueden mandarnos un mail, guiaescaladoushuaia.gmail.com. Nosotros estamos distribuyendo la guía. La guía llegó recién la semana pasada, que hicimos la presentación en el Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia. Y bueno, la hemos llevado a una librería que es Ushuaia Libros y estamos tramitando para llevarla a otros espacios. Pero todavía, bueno, como está recién llegadita, estamos en proceso. Así que cualquier persona que quiera adquirirla puede comunicarse con nosotros. Bien, como todo proyecto, bueno, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, así que los felicitamos. Y obviamente, bueno, si querés aprovechar para agradecer a toda la gente que ha colaborado. Sí, la verdad que hay que agradecer mucho a Facu Ferrari, que es uno de los modelos de la guía que está en el banner. También a Mariano Ferman, a Chantal Guete, a Nico Ludueña, a Agustín Chepansky. Bueno, hay un montón de personas. A la gente del CAU, del CAMU, del Club Andino de Río Grande también. También, bueno, a la AGM, que es la Asociación Argentina de Guías de Montaña, que dio el aval de la guía, la estuvieron chequeando, vieron las medidas de seguridad, vieron que todo esté en condiciones y nos dieron su aval. Bueno, eso también es importante, ¿no? A la gente de Soy Parte del Bosque Fueguino, que están haciendo un trabajo súper importante para que el bosque siga en pie, el bosque nativo. Y, bueno, que ellos también, digamos, apoyan este tipo de proyectos porque hacen a la montaña, a la gente del festival, que nos dieron un espacio para presentar la guía. Y, bueno, a todos los sponsors que hicieron que esta guía esté hoy acá, ¿sí? Que con su apoyo, con las publicidades, hicieron que esto sea posible. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Y, bueno, ya nos veremos. ¿Se viene una próxima? Y, bueno, en realidad esta está recién salida del horno y tiene toda la información nueva. Así que cuando se vayan abriendo nuevas vías y nuevos sectores, se hará una nueva edición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que la estuvimos mirando así muy por arriba y están bárbaras las fotos, una calidad realmente excelente. Sí, tiene unas fotos hermosas. También gracias a los caminantes de estrellas que pasaron las fotos de los trekking. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros continuamos acá. Ahora le vamos a decir la farmacia de turno en la ciudad de Río Grande. ¿Te parece? Cómo no. Porque, como usted bien sabe, salimos por www.caralonceduzoya.com.ar Para todo el planeta salimos. Así que en Río Grande es parte del planeta. Nos pueden estar viendo. Así que le vamos a decir la farmacia de turno en la ciudad de Río Grande, en la farmacia del Pueblo Express, en San Martín 721. El teléfono 02964-420-693. Farmacia del Pueblo Express. Farmacia de turno en la ciudad de Río Grande. Nos vamos a un nuevo corte con la ventana de nuestra ciudad. Con todos, miren los veleritos. Vamos a la bahía. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Natalia Tonant. Ella es especialista en uñas esculpidas. Así que vamos a estar hablando de belleza de manos para la mujer, para todas las mujeres que nos están viendo. Y para vos también. Yo estaba viendo mi mano. Algo podemos hacer con eso. Yo estaba viendo mi mano y digo, por ahí puede hacer algo con mis uñas también. ¿Por qué no? ¿Por qué es para mujeres? No, está obvio. Ahora le vamos a preguntar, ahora le vamos a preguntar. Corte. Y enseguida volvemos con más esta tarde. Estás informado por Canal 11. Vamos. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco pero igual alcanza. Que voy a ir a vivir a la montaña y que me despierta el sol en la mañana